Seguimos en Aliar Mi Amor, esta vez estamos dedicándonos al tema de las elecciones en Bolivia. El año pasado el golpe derrocó al presidente Evo Morales. Se desató un proceso de dictadura y violaciones de los derechos humanos, comandado por la falsa presidenta, la dictadora Yaninaña. Sin embargo, el pueblo boliviano ha conseguido que este 18 de octubre se lleven a cabo finalmente las elecciones presidenciales y gubernamentales. Y para hablar del tema estamos hablando con una voz conocida, la de nuestro compañero Orlando Pozo Terrazas, quien fuera senador electo y hoy es candidato en Bolivia. Buenas tardes, Orlando. ¿Cómo estás? Buenas tardes, agradecer por este espacio, programa Aliar Mi Amor. Y bueno, para mí siempre es importante tener este reencuentro y tener la posibilidad de informar lo que está aconteciendo en Bolivia en esta última etapa electoral. Ya prácticamente estamos a horas, lo que va a ser, del destino, del futuro, de la democracia de nuestro país. Orlando, ¿qué nos puedes contar de la campaña? ¿Se ha llevado a cabo con cierta tranquilidad o fue realmente difícil, atento a las restricciones que ha impuesto el gobierno de Áñez? Bueno, primero que nada creo que cuando se inicia ya la campaña electoral, que ha sido también una lucha del pueblo boliviano, se ha movilizado para poder garantizar las elecciones durante 12 días. Ustedes han ido a recorrer esos escenarios donde el pueblo salió a las calles, obviamente ya ha rebasado el gobierno de facto, ni los militares, ni los aviones de combate, ni tampoco los tanques de guerra en las calles. Se ha intimidado al pueblo para que pueda exigir elecciones y que podamos tener la certeza de que el 18, el pueblo boliviano pueda tener la posibilidad de elegir un presidente, vicepresidente, electo democráticamente y legítimo. En ese entendido, se inició la campaña electoral, pese a la situación de la pandemia, que se ha flexibilizado mucho, además de que también me animo a decir que en Bolivia se llegó a concretar lo que es la inmunidad colectiva, en el sentido de que el gobierno nunca hizo nada, obtuvimos muchos decesos, hubo colapso sanitario, hubo colapso incluso en nuestros cementerios, pero el pueblo organizado, acudiendo a los medicamentos tradicionales, pudo de alguna forma contener la pandemia del COVID-19. Ya en la campaña electoral en Bolivia, obviamente con mayor participación del movimiento socialismo, en concentraciones, en caravanas, caminatas, en un principio obviamente se han adoptado todas las medidas de bioseguridad, hasta ahora se las sigue adoptando, y en el exterior encaramos una campaña, obviamente adoptando todas las normas de los gobiernos. En el caso de Argentina, mi persona acudió a la colectividad boliviana, visitando principalmente a los sectores trabajadores, que pues con ellos poder organizarnos y garantizar la victoria y el voto desde el exterior acá en la Argentina, y así mismo adoptaron también los otros compañeros de diferentes países, donde tenemos un padrón importante, en lo que va a ser decisivo también lo que pueda pasar en Bolivia. Orlando, nosotros desde el programa hemos tenido testimonios muy graves de Defensoras del Pueblo y otros funcionarios judiciales que han denunciado la violencia y la acción dictatorial de Añez sobre la oposición en este tiempo. ¿Esto se vio grabado en tiempos de campaña? ¿Tienen más noticias o más denuncias de violaciones a los derechos humanos o persecuciones a opositores? Sí. Se viene teniendo una constante violación de derechos humanos, la agresión política, la jurisdicción de la política, la persecución por parte del Ministerio del Gobierno, del Ministerio de Defensa, el amanecimiento constante por el pueblo, ante eso obviamente le puso un alto. Ya en la última etapa electoral se vio agresiones por parte de los grupos fascistas, que es promovido por el gobierno de facto, estoy hablando de la Unión Juvenil Cruzeñista, estoy hablando del grupo violento, fascista, de la resistencia juvenil Pochala, que son personas obviamente que generan caos, que generan agresión, violencia, han atentado casas de campaña, la policía incluso detuvo una candidata a diputada. En el caso de Cochabamba, en el caso de Santa Cruz, y también en La Paz ha visto que estos grupos, que son afines principalmente a Carlos Mesa, afines a Luis Fernando Camacho, que son los grupos fascistas paramilitares, quienes están en el golpe de Estado, hoy también a través de estos secuaces de este grupo violento, que prácticamente han generado agresión. El movimiento socialismo no respondió a ello, esperaban que nosotros respondamos a la agresión, con violencia, y nosotros básicamente mantenemos la cultura de la paz, y nuestra herramienta principalmente es el voto soberano, y nos estamos apegando a ello. Muy claro, Orlando. Se me ocurren dos preguntitas más para ir cerrando nomás. La primera tiene que ver con que todos somos contestes, todos sabemos, la injerencia de algunos foros internacionales, más precisamente de la OEA, como espacio seguidor del imperialismo norteamericano, su acción en el derrocamiento de Evo y en el rechazo de las elecciones anteriores. ¿En este momento ustedes desde la oposición temen o están previendo alguna posibilidad de manipulación o fraude de parte de las autoridades de facto? Bueno, bueno, de hecho que ya el gobierno de facto y los golpistas están tramando un segundo golpe a la democracia, lo hicieron el año pasado, cuando ganó el movimiento socialismo, y robaron esa victoria a través de este golpe, y que terminó obviamente con la renuncia del compañero Evo Morales Saima, y que hoy nuevamente, por la desesperación que se ve, porque el pueblo sigue apostando, porque el movimiento socialismo sigue acompañando el proyecto político que ha liberado Bolivia, en el sentido de que, por lo menos los movimientos campesinos, los movimientos sociales, tengan representación, y que hoy por hoy estén nuevamente acompañándole a la candidatura de Luisa Cattacola, David Chocón, que ante eso, la derecha, y en su desesperación han bajado las candidaturas, el caso de Yanine Áñez, el caso de Tutu Quiroga, y otros que pretenden unificar la derecha, para supuestamente querer vencernos en las urnas, lo cual no dudo, si nos van a vencer en las urnas, o nos quieren llevar a un segundo fraude, porque la intención es llevarnos a un segundo fraude, perdón, a la segunda vuelta, para poder legitimar el fraude electoral. Recalco, la intención de la derecha es forzar esta segunda vuelta, para poder legitimar el fraude electoral, que ya lo vienen planificando. Ante eso, obviamente hay un pueblo que está en alerta, hay un pueblo que ha convocado de que se va a cuidar los votos, va a cuidar las actas de los puntos, de los recintos de votación, y que obviamente, estamos acudiendo a otros organismos internacionales, que van a acompañar este proceso electoral, el caso de Fundación Cárdenas, del Parlamento Europeo, el Parlamento Parlasur, y también la Fundación Papa Francisco, que nos está acompañando, tanto en la cuna de delegación en Bolivia, como también acá en Argentina, que es la fundación que viene articulando acá, y Argentina va a estar acompañando como veedores internacionales, entonces, esperemos que los compañeros puedan cumplir con ese rol, nosotros obviamente desconfiamos, y más aún, con la participación nuevamente de la OEA, pero para nosotros, tanto la militancia y la dirigencia, y como candidatos en el exilio, estamos apegándonos a la conciencia del pueblo boliviano, que en su momento también tendrán que movilizarse, y salir a las calles, a exigir de que se respeten los resultados del 18 de octubre, y que obviamente van a salir en defensa de la democracia, en defensa de la patria, en defensa de la soberanía y dignidad de las y los bolivianos. Una última pregunta, Orlando, agradeciéndote muchísimo los conceptos brindados, y el tiempo que nos dedicas, en momentos que sabemos que son de mucha tensión en Bolivia, ¿qué posibilidad abre esto de que una alternativa de izquierda y popular pueda recuperar el gobierno? Mira que el proceso electoral que hoy por hoy va a encarar Bolivia, en un contexto latinoamericano, es muy importante que Bolivia pueda restablecer un Estado de Derecho, que Bolivia pueda volver a tener un gobierno legítimo, y así mismo pueda también unir los pueblos de América Latina, teniendo en cuenta que se sigue teniendo la agresión imperialista en nuestra región, han derrocado gobiernos, han hecho golpes de Estados, y es necesario que tenemos que ponernos de pie, estamos en resistencia, estamos en lucha, pero va a ser muy importante de que Bolivia pueda tener, no sé si esperanza, de poder nuevamente generar gobiernos progresistas, gobiernos populares, gobiernos que puedan unir estos pueblos, que hoy por hoy están siendo asiduados por el imperio, por los grandes intereses económicos, todas las organizaciones, y todos quienes tenemos una concepción internacionalista de la liberación de los pueblos, acompañan este proceso electoral el 18 de octubre, que es importante, Bolivia si recupera su democracia, Latinoamérica va a recuperar su democracia. Orlando Pozo Terrazas, senador electo por Santa Cruz, hoy candidato también, y compañero de Aligar Mi Amor, un abrazo enorme desde aquí, y a tu disposición, y éxitos este domingo. Gracias, y bueno, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, al programa Aligar Mi Amor, y gustoso de poder compartir este espacio con ustedes.